Por la falta de asignación de presupuesto a través de la Secretaría de Salud, hasta la próxima semana funcionará en el Hospital General Atlante de la Ciudad de La Ceiba, la unidad de dengue, que fue habilitada en el 2009 en el Centro Asistencial para Atender la Emergencia de Casos de Pacientes. Personal de dengue, lo de la emergencia de dengue, el presupuesto que dio la Secretaría fue hasta el mes de octubre. Nosotros, gracias a Dios, fuimos beneficiados con un programa alterno del gobierno, ¿verdad?, que es el programa Código Verde Más. Entonces, ese programa termina ahorita, unos terminan el 3 de febrero y otros el 14 de febrero. Gracias a Dios han disminuido la cantidad de casos, ¿verdad?, y la permanencia hospitalaria también, ¿verdad? Entonces, la unidad de dengue va a ser cerrada el 3 de febrero, ¿verdad?, y los pacientes que estén ingresados por dicho fin van a ser manejados en las observaciones, tanto de medicina como pediatría. Justo ayer ya se tuvo una reunión con el Comité de dengue, porque tenemos un comité de dengue conformado con los especialistas aquí en el hospital, y ya se tomaron las decisiones y las medidas que se van a seguir. Mientras tanto, autoridades de la Secretaría de Salud y Copeco continúan en las constantes capacitaciones de personas que elaboran las diferentes instituciones públicas de la localidad, quienes serán parte de los trabajos de limpieza. Control y prevención de lo que es el Aedes aegypti, ¿verdad?, que uniendo esfuerzos y mancomunando con este tipo de personas, vamos a tratar lo que es los índices de infectación de la Aedes aegypti. ¿Promedio cuántas personas hay? Están un promedio de 50 a 70 personas convocadas, ¿verdad? Estas personas van a ser utilizadas a trabajar en el campo. Además, será fundamental que la población sebeña se involucre para contrarrestar la eliminación de los creaderos de Sancud en las viviendas, edificios públicos y empresas. De lo contrario, el dengue seguirá cobrando la vida de personas. El tratamiento en los diferentes recipientes con agua que hayan dentro de las viviendas. ¿Qué van a verificar ellos ahí dentro de los hogares? Es que, digamos, si hay pilas, hay que irles dando el tratamiento con el medicamento que estamos exponiéndoles acá a ellos y enseñándoles. Ese es el medicamento que van a usar, que es una pastilla nueva que estamos probando para matar la larva del Sancudo, que es muy efectiva. Para Telenoticias, las informaciones y en cámaras, Humberto López.